¿Dijo alguien alguna vez que en la guerra la primera víctima siempre es la verdad? Es una frase que se ha vuelto clichosa con el pasar del tiempo, pero que sigue estando tan vigente como la primera vez en que se dijo. Cuba, uno de los países más solidarios de nuestra región, no está en guerra con nadie. Aunque algunos insistan en verlo como un enemigo, pero no por eso ha logrado escapar a la manipulación de su verdad, de su realidad. En semanas recientes, la isla ha sido escenario de históricas protestas. Movilizaciones populares que si bien han respondido en su génesis a reclamos justos y necesarios que deben ser atendidos, no han dejado de ser utilizadas para adelantar agendas políticas particulares. Este episodio de hoy no pretende ser una explicación minuciosa sobre lo que ocurrió el pasado 11 de julio, cuando cientos de personas salieron a las calles para protestar contra las difíciles condiciones de vida en Cuba, porque ya sobre eso se han hecho muchísimos análisis y programas informativos. Este episodio será más bien un compendio de muchas, aunque no de todas, las mentiras que se han lanzado en medios y también en redes, que más que sociales son antisociales, con el fin de vender la imagen de un país en caos y en guerra civil. Quédate conmigo, porque ya te lo cuento, aquí en Abuelo. En el manejo tergiversado de la información sobre lo que ocurre en Cuba ha habido de todo. Desde manipulación de imágenes para hacerlas pasar por protestas contra el gobierno, hasta mentiras directas en los titulares de los grandes medios. Como dice el dicho, para muestra, un botón basta. Pero en el caso de Cuba son muchísimos los botones que se han apretado para manipular la realidad de esta idea. Vean, medios como este periódico mexicano publicaron esta foto acompañada de un titular que dice miles de cubanos salen a protestar a las calles. El problema es que la imagen que utilizan no es de las protestas. Vean por ejemplo que entre las personas hay varias banderas del 26 de julio. La imagen en realidad corresponde a manifestaciones populares en defensa de la revolución cubana. Ahora, hay otros mucho más creativos, como por ejemplo esta cuenta que publica este video acompañado del mensaje Cuba en estos momentos. Los cubanos quieren libertad. Pero detente ahí, porque la imagen se desmiente sola. Cualquier persona que haya estado en Cuba antes sabe que en la isla no hay edificios de este tipo con pantallas gigantes. En realidad, el video es de Argentina y ocurrió durante la celebración de ese país del campeonato de la Copa América de Fútbol. Y como en un videojuego, los niveles siguen creciendo y la creatividad sigue aumentando. La cuenta de Twitter, article19mxa, se valió de una foto falsa colocada por una persona queriendo hacer pasar el lugar de esa imagen como el malecón de Baban. A ver, viniendo de una cuenta que dice en su descripción ser una organización internacional por la libertad y que defiende el derecho a la información, uno esperaría un poco más de rigor. Porque el asunto está en que esa foto fue de hecho retuiteada por cientos de cuentas que cayeron en la trampa y creyeron efectivamente que se trataban de protestas en la Habana. Pero es que eso no ocurrió ni en el malecón, ni en la Habana, ni en Cuba. La imagen es de 2011, de Egipto, y son movilizaciones populares celebrando la salida del entonces mandatario Hosni Mubarak. Siguen las mentiras y esto apenas comienza. Ni siquiera cuentas oficiales y de organismos internacionales tan importantes como la de las Naciones Unidas han logrado escapar a la manipulación y a la mentira. La cuenta oficial de la ONU en Twitter publicó un mensaje en el que llamaba al gobierno cubano a atender las demandas de los protestantes y además pedía la liberación de todos los detenidos en los disturbios. Pero a la ONU le faltó solo un pequeñito detalle. La foto que utilizó fue de una mujer cubana que participó en las movilizaciones en defensa del gobierno y la revolución. Nada, eso en el calibre le llamaríamos un militar en la Habana. De hecho, sepa usted que la mujer que aparece en la foto denunció en su propia cuenta de Twitter que se utilizara su imagen para hacerla pasar como de las protestas en contra del gobierno. A la ONU no le quedó de otra que borrar la publicación original. Ahora, como dato curioso, Twitter suspendió la cuenta de esta mujer luego que hiciera la denuncia. Vaya usted a saber por qué. Hasta en Puerto Rico hubo incluso quien utilizó fotos del pueblo revolucionario para atribuirlas a protestas en contra del gobierno. Por ejemplo, el reconocido animador de televisión Héctor Marcano publicó desde su cuenta en Facebook una foto de una supuesta movilización antirevolucionaria. Marcano dijo además sentirse muy orgulloso del pueblo cubano. Bien, paradójicamente, el mensaje de la foto que compartió decía aquí no hay montaje, aquí sí son 1.400 millones de cubanos que luego de casi 7 décadas de comunismo, gritan libertad. Es que no sé ni qué decir de esto, ¿eh? Totalmente falso. Primero, la foto es de hace unos años y corresponde a una masiva movilización por el primero de mayo. Una fecha muy celebrada en Cuba desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Y sobre el número de cubanos en esa foto. La población de Cuba es de poco más de 11 millones de personas. Deberían tener un poco más de cuidado a la hora de colocar cero hacia sus hijas. Pero por supuesto, si fuera cierto que hay 1.400 millones de cubanos y cubanas en las calles, los dirigentes de este país deberían salir huyendo, no es para menos. Por eso, cuentas como la de este sujeto aseguraron que el expresidente de Cuba y líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, había huido de la isla y había llegado a Venezuela. Otros dieron por sentado incluso que Raúl estaría junto a la élite comunista escondido en México, a donde habría viajado entre el 12 y el 15 de julio. ¡Ojo a la fecha! Ahora, imagínense mi sorpresa, cuando el 17 de julio, en una masiva concentración en La Habana, en apoyo a la Revolución Cubana, me pareció ver a alguien idéntico a Raúl Castro, acompañado del presidente Miguel Díaz-Canel y de la élite comunista, que también había huido a México. Digo, yo lo vi, yo estaba allí. Aunque puede que haya sido un doble error. Ahora, cambiando de tema, pero hablando de lo mismo, ¿se imaginan ustedes estar tan necesitados de imponer una opinión, que para lograrlo tengan que alterar una imagen y pretendan que la gente no se dé cuenta? Pues eso fue precisamente lo que hizo la cadena estadounidense Fox News. Vean esto de mi familia, como tantos millones de otras familias cubanas, han visto la brutal opresión del comunismo a la primera vez. Y tengo que decir, mirando estas imágenes, mirando a la gente cubana en las calles, riscando sus vidas cuando te levantas y protestas. Fox News entrevista al senador republicano Ted Cruz sobre las protestas en Cuba. Pero si se fijan, las pancartas de los manifestantes están difuminadas. Fox News borró lo que decían los carteles. Esto debería ser, como mínimo, un escándalo. Eso es porque las personas que aparecen en ese video apoyan al gobierno, apoyan a la revolución. Bueno, ¿y qué decían los carteles? Bueno, en los carteles estaba escrito mensajes como Que viva la revolución cubana y las calles son de los revolucionarios. Así como lo ven. En todo caso, con el pasar de los días después del 11 de julio, las mentiras se hicieron aún más frecuentes y han tomado otros matices. Algunos, con mucha morbosidad en la cabeza y con muchas ganas de sangre, lanzaron a rodar cualquier cantidad de feignios, sin importar que pudieran herir a terceras personas. Así, por ejemplo, nos encontramos con este usuario de Twitter que desde España subió este video y aseguró que se trataba de agentes cubanos vestidos de civil que disparaban a los ciudadanos. Totalmente falso. La grabación circula en redes sociales al menos desde 2015 y se trata de un acto dramatizado en un evento de una iglesia en Puerto Rico. La misma agencia española de noticias EFE desvintió también la atribución de ese video a Cuba y a las protestas. Y en medio de todo este escenario es increíble hasta dónde pueden llegar las personas con tal de adelantar agendas particulares. También el 12 de julio, varias cuentas en redes sociales publicaron la foto de un niño ensangrentado y atribuyeron la culpa de los hechos al comunismo cubano. Decenas de otras personas también lo compartieron y así la mentira se volvió viral. Miren, ese niño sí resultó herido de bala, pero no en Cuba. El lamentable incidente ocurrió en Venezuela, donde el menor de 11 años resultó herido por una bala perdida en una zona conocida como la Cota 905, en Caracas. Ahora, el próximo ejemplo va en esta misma línea. Una grabación en la que supuestos policías cubanos golpean brutalmente a un hombre tirado en el suelo, semidesnudo e indefenso. ¡PALSO! La realidad de ese video es que fue grabado en Colombia y quienes golpean al hombre indefenso son policías colombianos. Por esos hechos, la Fundación Internacional de Derechos Humanos exigió una respuesta al presidente Iván Duque. Otro video que se regó como pólvora en las redes sociales y del que hasta medios internacionales se aprovecharon para vender sus titulares es de un hombre presuntamente baleado por la policía cubana durante un operativo en su hogar en la provincia de Matanzas, el día de las protestas. El video está claramente editado y el hombre al que la policía habría herido supuestamente de bala fue mostrado en Televisión Nacional unos días después en buen estado de salud y afirmando que no tenía ninguna herida. ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso! Como estos ejemplos, hay decenas de otros más que se crean a diario y que circulan en la inmensidad de la web sembrando dudas sobre las millones de personas que desconocen la realidad de Cuba. No me alcanzarían ni 10 programas para contar todas las fake news que se han creado sobre Cuba. Personas desinformadas o informadas a medias, propensas a caer en mentiras como estas. Como dije al inicio, este episodio es solo un llamado de alerta para que entienda usted que no todo lo que le llega a su celular o a sus redes sociales sobre Cuba es verdadero. Es también responsabilidad de cada uno de nosotros leer, buscar, comparar y verificar. Porque a buen entendedor ponga un programa.